¡Muchas gracias por venir! Y esta la vamos a explicar el aplauso va a ser para todos ustedes Porque todos ustedes siempre nos acompañan y van a ser muy felices Muchas gracias por venir y nos pueden hacer un aplauso Muy bien ¡Muchas gracias por venir! Porque a nosotros nos hacen cariño vuestra asistencia, vuestros aplausos y vuestras risas Que esta noche esperamos que sean muchas Yo no quiero lo llamar, solo les voy a decir que esta noche van a pasar dos cosas Una y dos Ya está Pero la pertera, que dice así que es importante Es que ustedes tienen que estar muy, muy atentos a lo que va a pasar aquí en este escenario Solo se lo advierto ¿Vale? Y yo no quiero nada más porque yo voy a dejar con mis grandes presentadoras Y no me acuerdo ni el nombre de cómo somos Porque son muy atentos a lo que va a pasar aquí en este escenario Así que os dejo con las presentadoras ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buenas noches Y bienvenidos a la playa de la banana ¿A quién mola? ¡Sí! Pero molar, molar, ¿eh? Pues son tan molonas Gracias a nuestra directora de marketing Un fuerte aplauso para Conchi y Elizabeth ¡Que salude! Bueno, ahora sí, buenas noches Bienvenido a la Playa de la Banana Donde bailaremos música casualiana Por la gente mexicana Prepararos porque se presenta Un espectáculo muy movidito Movilito, movidito, movidito En plan, ¡a qué guay! ¡A qué sexy! ¡Qué bonito! Para allá, para allá Que va a parecer lo que no ven ¡Ay, sí, mejor! Porque yo, como de caliente Soy capaz de montar un espectáculo en cocha ¡Buenas noches! Y bienvenido a la Playa de la Banana ¿Dónde bailaremos? ¡A mi mamá! Ya está aquí Nuestra nueva compañera ¡Marina! ¡Marina, por favor! Si me hagan las llores, dígame ¡Uy, pero! ¿Qué es? ¿No haces mucho? No, sea mi medito Yo he salido cuando el día me lo ha dicho Pero vámonos, Marina Y te ha dicho que después exactamente El niño de la niña Vente a darle a la lata de compañera Y al sol con la lata de pilla Para el niño y la niña Madre mía, madre mía Bueno, venga, quédate que esta noche va a haber mucha juerga aquí ¡Juerga! ¡Juerga! En un poquito junto del amor ¡Es la banana! Querido público Esta noche Hay mucha juerga Como tú te pareces Y así vamos a presentar nuestro primer esqueleto de la noche No sin hacer advertirles ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Aprentencia! Marina, regájate ya, por favor Pero mi compañera tiene razón Querido advertirles De que esta noche el público Tiene que estar muy, muy atento A lo que pase encima de este escenario Porque como ya hemos dicho Habrá muchas sorpresas Y el sorteo del final Será una de ellas Todo el mundo es muy atento Por él incluir en su vida Con todos ustedes La alcaldesa de la playa de la banana ¡Bravo, Marina! Porque hoy la prepara Una casita de tía Para que te relaje un poquito Que te diga mucha noche Que yo voy a hacer ¡Gracias!